¿Sabías que los PULSAX de GMD son revisados en su totalidad antes de ser despachados con el fin de garantizar su confiabilidad y desempeño? Utilizamos un patrón de oximetría de marca Fluke, que es trazable al Sistema Internacional de Unidades, y verificamos las mediciones de saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca en 8 puntos, en saturación de oxígeno en un rango del 75 al 100%, y en frecuencia cardíaca en un rango de 60 a 240 latidos por minuto. Todos nuestros PULSAX se envían con certificado de calidad que indica que cumple con los requisitos dados por el fabricante y con el informe de verificación en donde se indica el valor medido y el error en cada punto de medición, así como las condiciones de temperatura y humedad al inicio y al final de la medición. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer más acerca de nuestros productos.